Nosotros prevíamos que tenía que pasar, porque son 14 días que tenía que manifestarse con mayor pronunciamiento los casos probados de coronavirus. Y se está dando. Y hay alta probabilidad de que esto aumente. Y está aumentando precisamente en los lugares donde no ha habido obediencia total en cuanto a la cuarentena. No esperábamos, por ejemplo, que los casos se van a subir en caso del alto. Sabíamos en el alto que había resistencia, continúan organizando ferias concentradas, aglomeración de personas, y precisamente en estos lugares está brotando. Muchos creían que en las áreas rurales no va a haber presencia. Ahora tenemos presencia controlada en Copacabana, tenemos presencia en Patacamaya, tenemos presencia en Cairoma, tenemos presencia ahora que está confirmándose en Guarín. Esa es la situación real. En ese sentido, estamos descuidando esos lugares. Y ahora se ha decidido que vamos a tener mayor control y mayor planificación y mayor presencia en esos municipios donde hay epidemia. Y ahí empezar a controlarlas, aislarlas en esos municipios y trabajar. Y eso la gobernación, juntamente con todas las unidades que corresponde, está ejecutando el plan. Gracias.